...fondo de vigilancia del distrito. Y Laura Alvarado está con el concejal para que nos cuente detalles de cuál es esta vez su denuncia. Laura, buenos días. Buenos días, los saludo nuevamente desde el sur de Bogotá, desde una de las estaciones de Terpel, de las cuatro estaciones que actualmente le están prestando el servicio de gasolina de tanqueo a las cerca de 4.000 motocicletas de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues que le prestan la seguridad a todos los bogotanos. Esta situación se empezó desde el jueves anterior, cuando el fondo de vigilancia, al parecer, dejó vencer el contrato que tenían con las estaciones Terpel de prestarle el servicio de tanqueo y de gasolina. Lo ha dicho hace pocos minutos, pues, el fondo de vigilancia el jueves. El próximo jueves esperan tener un nuevo contrato. Pero esta denuncia la ha venido liderando el concejal del partido de la U, Javier Palacios. Bienvenido a Panenoticias, concejal. Y bueno, vemos que hoy la situación se ha agravado mucho más de lo que dijimos el anterior jueves. Sí, es para nosotros lamentable ver que la policía tenga que estar haciendo filas de una hora a 45 minutos y desplazarse, por ejemplo, de localidades de Estúa hacia acá, para que tan solo les den un galón de gasolina. Y con ese galón de gasolina la policía tiene que hacer un recorrido durante todo el día, porque son tres turnos con los que tienen que bandearse con un solo galón de gasolina. A nosotros nos parece lamentable que la improvisación y la mala administración de la gerente del fondo de vigilancia hoy tenga en vilo la seguridad de Bogotá. Y estamos dándonos cuenta en estos momentos cómo la policía tiene que hacer precisamente largas filas para que les den un galón de gasolina. Lo que ha dicho el fondo de vigilancia es que usted tiene un convenio interinstitucional con la Secretaría de Movilidad para que puedan venir a tanquear aquí a Terpel. ¿Eso es legal? ¿Usted qué sabe de eso? Podría llegar a ser ilegal porque el objeto misional del fondo de vigilancia es precisamente dotar de los bienes y servicios. Ellos en los convenios administrativos, por ejemplo, con la Secretaría de Movilidad, vemos que en su objeto misional no es el de dar gasolina a las motos de la policía. Entonces aquí se estaría cometiendo una irregularidad por la improvisación nuevamente de la gerente del fondo de vigilancia, quien dejó perder el año pasado cerca de 50 mil millones de pesos para los recursos de la seguridad de Bogotá. Han dicho que el próximo jueves se va a hacer una rueda de negocios, pues algo con una bolsa bursátil para tratar de definir quién sería el próximo contratista. ¿Esa es la mejor manera de contratación para el distrito? Lo que nosotros vemos es que respetamos la forma de contratación, pero lo que no nos parece es que se viole el principio de planeación y eficiencia que es el que se debió de haber programado para que no ocurriera esto con la policía. Hoy lo que vemos es que hay traumatismo, no hay en estos momentos una adecuada prestación del servicio y si nos damos cuenta están hasta generando trancón la policía porque precisamente les toca hacer este tipo de filas que estamos hoy viendo y que se nota cómo se ha desmejorado la seguridad. Veamos qué está sucediendo en estos momentos. Entonces es lamentable que la policía tenga que estar, en vez de estar en los cuadrantes mirando la seguridad de los bogotanos, tienen que estar haciendo fila de 45 minutos en las estaciones de gasolina. Sal, muchísimas gracias por estar aquí en Cable Noticias. Pues nosotros seguiremos muy atentos a esta denuncia, a esta situación tan grave que tiene que ver con la seguridad de todos los bogotanos. Las policías, ustedes pueden ver, cerca de más o menos 15 motocicletas están haciendo fila para poder recibir un galón de gasolina que es lo que ha dispuesto el distrito para suministrarles y que ellos puedan realizar sus labores. Sin duda es una reducción considerable porque ellos tienen que cubrir varios cuadrantes y cubrir varias localidades para prestar el servicio de seguridad. Sin embargo, pues nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta noticia y de esta denuncia que tiene que ver con toda la seguridad de los bogotanos. Desde el sur de Bogotá me despido. Soy Laura Alvarado y regreso a ustedes en estudio. Gracias.